bienvenido. Sí, bueno, muchísimas gracias, Numeli, te mando un saludo, tiempo que no te veo en persona. Sí, fíjate, lo que pasó el día domingo, todos lo presenciamos, ¿no? Estaba por mandato constitucional convocada la sesión de instalación para la elección anual de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y desde tempranas horas de la mañana, pues, el acceso al Palacio estaba restringido por piquetes ubicados en distintas zonas alrededor del Palacio Federal Legislativo, cosa que no es normal, por cierto, como dice el general Padrino López, no hay nunca un despliegue de seguridad para proteger al Palacio que implique tres o cuatro cuadras con varios piquetes y equipos casi que antimotines, una especie de reja y de escudo para que la gente no pase. En todo caso, esa anomalía además se tradujo en unas dificultades para que los diputados accedieran. Y comenzamos ahí con los problemas, porque los diputados que están electos y en funciones hasta enero de 2021 tienen derecho a estar en el Palacio Federal Legislativo, todos, e incluso los suplentes, porque únicamente es al propio Poder Legislativo, de acuerdo al artículo 87, ordinal 20 de la Constitución, a quien le corresponde calificar qué diputado puede estar en la sesión o no. Eso no es una competencia de ningún militar, eso no es ninguna competencia que le corresponde a ningún cuerpo de seguridad del Estado. Entonces, cada vez que un cuerpo de seguridad del Estado, que además están allí para resguardar a los diputados y no para censurar su acceso o obstaculizarlo, asume esa actitud, se pone de espaldas a la Constitución. Basta que un diputado muestre la credencial para que ellos deban pasar. El otro punto es que el reglamento de interior y de debate de la Asamblea Nacional, que no es un reglamento como los reglamentos de las leyes, que son de rango inferior, sino que es un instrumento normativo que es hecho en ejecución de la Constitución y que tiene un rango más que orgánico porque regula el funcionamiento del Poder Legislativo Nacional, bueno, establece claramente que esos funcionarios están bajo las instrucciones del presidente de la Junta Directiva en funciones, que en ese caso era Juan Guaidó. Fíjate que no es el primer episodio, ya pasó cuando Julio Borges ya lo empujó, lo manoteó un militar dentro del Palacio Federal Legislativo y todo eso es absolutamente inconstitucional. Pero además vino entonces la confusa situación de que habían diputados suplentes y principales adentro, diputados suplentes y principales afuera y ya de suyo eso vicia el proceso. ¿Por qué? Porque ese reglamento interior y de debates en sus artículos 11 y siguientes determina qué hay que hacer ese día y lo que hay que hacer es que la Junta que está en funciones, en este caso la Junta precedida por Juan Guaidó en ese momento desde el año pasado debe convertirse junto con los diputados presentes en una comisión cuya única finalidad es designar esa Junta Directiva. Debe ordenarse la verificación del quórum, quien debía ordenarla era Juan Guaidó como presidente de esa asamblea en comisión, de esa sesión en comisión, se debía verificar el nombre de todos los diputados presentes, si había o no el quórum mínimo que eran 80 y tantos diputados, 84, y si estaban presentes los 84 diputados proceder a la sesión, ¿ok? Ahora, el hecho de que algunos diputados estén en las afueras o alrededor del hemiciclo o incluso dentro del hemiciclo no quiere decir que hay quórum porque el quórum no es nada más que un signo de presencia, es además la voluntad expresa de participar en la sesión y debatir, es más, hay un recurso parlamentario absolutamente válido que es romper el quórum incluso después de iniciar la sesión, entonces eso no es así de que como había una gente allí y unos diputados principales y otros suplentes, entonces yo digo que si estaban y entonces yo decido que se comience la sesión, y más cuando Juan Guaidó independientemente de si fue voluntaria o involuntariamente, que obviamente fue involuntariamente porque todos vimos las imágenes de cómo lo obstaculizaron para poder ejercer su función, este no estaba al mando, al frente de esa comisión de instalación, ellos hicieron esa pantomima, se buscaron al diputado de mayor edad y pretendieron que ese señor juramentara una nueva directiva sin que ocurriera, como dice el reglamento interior y de debate, una votación nominal, es decir, cada diputado tiene que decir por quién vota en cada cargo de manera expresa y se tiene que levantar un acta para que luego venga la juramentación, pues eso, nada de eso se hizo, se buscó este diputado de mayor edad bajo la premisa de que Guaidó no estaba como si era una cuestión optativa cuando es imperativa de la ley y al no estar Guaidó todo el procedimiento estaba viciado y esa aplicación analógica no existe, tú puedes aplicar por analogía lo que está establecido para otras situaciones cuando la situación que se ha presentado no tiene una regulación expresa y la designación anual de la Asamblea Nacional está expresamente regulada en el reglamento interior y de debate. El caso del diputado de mayor edad se da únicamente para el primer año de la legislatura porque no hay una junta directiva previa, es más, lo que ratifica que siempre lo debe hacer la junta directiva previa es que de manera excepcional solo en el primer año lo hace el diputado de mayor edad porque no hay ningún otro parámetro que seguir porque a los diputados anteriores se les extinguió ya el mandato. Entonces, todo ese procedimiento viciado, yo debo insistir aquí en algo, Lumeli, así se haya quedado afuera un diputado que quería entrar, uno que se haya quedado, eso dice el procedimiento porque ese señor tenía derecho a postularse y a votar. En consecuencia, yo quisiera que nos detuviésemos allí en ese elemento porque los usuarios en redes sociales, por cierto, bienvenidos a todos nuestros usuarios que están en las distintas redes sociales sumándose a esta conversación, preguntan, bueno, si habían 727 diputados, si Juan Guaidó no entró porque hay un video en el que se muestra que el oficial a cargo del cerco le decía que podía ingresar y había otro diputado que no se podía ingresar, que no podía ingresar. Entonces, que nos detuviésemos en esa situación para explicarles a nuestros usuarios por qué el solo hecho de que hubiese ese gran cerco, de que hubiesen aproximadamente tres alcabalas en un área de más o menos un kilómetro, menos de un kilómetro que es el área donde funciona la asamblea, la sede de la asamblea nacional, porque puede ser considerado como una una causal de de que este hecho que ocurrió allí es ilegítimo. Sí, bueno, lo es porque precisamente no había el pleno acceso y la libertad para todos los diputados. Al no haber esa posibilidad, esos diputados no podían hacer quórum, no podían postularse, no podían impugnar la postulación de otros a los cargos directivos y no podían votar. Y si el presidente de la asamblea nacional constató que había ese cerco, que hubo diputados que no podían ingresar y que él mismo estimó que no había condiciones para instalar la sesión y precedirla, él estaba facultado por el reglamento no solo para no entrar, que además se vieron los actos de fuerza, sino que estaba, yo creo que incluso en la obligación de que no se diera una sesión bajo esa condición. Y sobre esa premisa de que él podía estar en esto, también el reglamento establece que quien le sustituya, en general, quien sustituye al moderador, al presidente de la asamblea es uno de los dos vicepresidentes. Absolutamente. Era posible que uno de los dos vicepresidentes que estaban dentro de la asamblea, no necesariamente dentro del hemiciclo, pudiese tomar la palabra y la suspensión de ese encuentro. Bueno, lo que ocurre es que los hechos fueron tan irregulares que ninguno de los presidentes pudo haber tomado esa actitud puesto que ni siquiera hubo chance de que el presidente explicara la situación ni lo que estaba planteado porque habían hechos de fuerza. O sea, había una violencia que era pública y notoria en todos los alrededores del palacio que cuando se dan cuenta de que eso es una metida de pata que vicia el acto y lo hace irrito, bueno, tratan de echar hacia atrás. Pero la verdad verdadera es que con ese ambiente que había no era el ambiente natural para que se desarrollara en paz una sesión parlamentaria y la junta directiva hizo bien convocando para otro sitio y otra hora. Que por cierto, por ejemplo, es lo que pasa cuando el presidente de la república no se puede juramentar en la asamblea, que se puede juramentar en otro sitio, que es el Tribunal Supremo de Justicia. De modo que también sí. Juan, discúlpeme, que también es importante informar a los usuarios que ese propio reglamento que tiene el cuerpo para su funcionamiento establece que la asamblea puede activarse en cualquier otra sede, puede sesionar en cualquier otra sede como ha pasado en otras ocasiones. Seguro, lo dice el primer artículo del reglamento interior y debate que la sede de la asamblea nacional es el Palacio Federal del Legislativo, pero puede sesionar en cualquier otro sitio. Recordemos el famoso parlamentarismo de calle que Chávez hizo con tanto a tambor batiente por todas partes. Pero es que además hay algo muy muy interesante en esto. Hay una norma del reglamento del artículo 27 que faculta al presidente para que él determine sesionar en otro sitio. ¿Qué fue lo que realmente ocurre? Que ante ese ambiente el presidente de la asamblea nacional, además con la situación que estaba planteada, no entra a la sesión, hay diputados que se quedan fuera de la sesión, no hay un procedimiento de verificación de quórum, no hay votación nominal, no hay la firma del acta, ni se puede constatar todos los requisitos, se pueden constatar todos los requisitos de ley para una designación válida, no le tome el juramento a esa supuesta directiva el presidente de la asamblea en funciones y en consecuencia eso deriva en el hecho de que no hubo sesión ni hubo mucho menos designación de una junta directiva de avance. Ok, volvemos a un punto porque quisiera que esto fuera así como muy pedagógico para todas las personas que nos están viendo. Ya estamos dentro, en ese momento ya estamos dentro del hemiciclo y se produce este acto que uno de los voceros del chavismo decía por analogía, es decir, que tomando en cuenta lo establecido en ese reglamento para el inicio del año constitucional que es que se genera una comisión accidental encabezada por el diputado de mayor edad se procede a tomar juramento. Expliquemos un poco eso que fue lo que sucedió allí. Bueno, como te digo, lo que sucede es que no estaba el presidente de la asamblea dentro de la sesión. No estaba el presidente de la junta directiva en funciones presidiendo esa comisión de instalación de la nueva directiva. Y además habían diputados que no habían podido entrar. Y ante ese hecho no había sesión. Ellos inventaron la existencia de una sesión sin verificar el quórum y sin tomar todos los pasos que están expresamente previstas en el reglamento y por lo tanto no podía haber analogía porque el reglamento te dice incluso que cuando no hay quórum es el propio presidente de la asamblea en funciones en este caso Guaidó quien debía convocar a una nueva sesión o tomar las medidas necesarias para que se pudiera designar la nueva directiva. Eso tampoco ocurrió. Entonces no hay analogía posible cuando hay un procedimiento expreso previsto en la ley. Y al final te quiero decir otra cosa. Mira, Guaidó ha podido estar dentro del hemiciclo. Todos los diputados han podido estar dentro del hemiciclo y se iban y rompían el quórum y había que convocar una nueva sesión porque lo dice el artículo 12 expresamente del reglamento interior y de debate con más razón si hubo todo este esquema de fuerza este filtro en manos de los cuerpos de seguridad del Estado y estas agresiones que hicieron que muchos diputados incluso principales no se pudieran incorporar para postularse para sesionar para votar para impugnar las postulaciones de los demás etcétera etcétera ¿Qué fue lo que sí ocurrió? Que precisamente en uso de ese artículo 12 y del artículo 27 que permite sesionar a petición del presidente fuera de la asamblea de manera pública y notoria y esto es muy importante Juan Guaidó convocó para las 4 de la tarde en la sede del nacional no fue que convocó encapillado sin que nadie supiera y a través de una especie de trampa jaula no el señor salió por todos los medios emitió comunicados y de manera notoria todo el país y toda la comunidad internacional se enteró de que en la tarde en la sede nacional a las 4 de la tarde comenzaría una sesión o sea estaban todos convocados para salir no había barrera sí ahora quisiera seguir con con lo que ocurrió en la tarde en esta invocatoria a la sesión extramuro que se realizó en la sede nacional en la que luego nominalmente se somete a votación la propuesta de la nueva junta directiva encabezada por Guaidó y secundada por Carlos Berrivestia y Juan Pablo Guanipa aquí se produce también algo que le llama la atención a los usuarios de efectos cocuyo y que también ha sido utilizado por voceros del gobierno que es que de esas 100 personas entiendo 88 eran diputados principales 12 eran diputados suplentes ya haya sido de los diputados que están inhabilitados fuera del país por distintas razones y persecuciones como incluso de los diputados que en la mañana entre ellos el diputado Conrado Pérez y el diputado uno de los diputados de apellido Superlano habían votado a favor de Parra este hecho de que haya habido estos diputados incorporados de aquellos otros diputados principales que en la mañana habían manifestado su su cambio o su votación hacia Parra cualesquiera haya sido las condiciones de esto eso no es un elemento que también pudiese considerarse que 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 pudiera viciar la elección en la tarde absolutamente no por dos razones primero que 88 diputados hacían coro no se hacían falta 100 y si habían 88 había coro y con esos diputados se podía elegir como en efecto se eligió la junta directiva en una sesión válida pero es que además reitero lo de la mañana no fue una sesión y menos aún una sesión que fuera capaz de cumplir con los requisitos y extremos del reglamento interior de debates para designar a la junta directiva de la asamblea nacional es decir al no haber sesión en la mañana lo que hubo fue una sola sesión en la tarde y cuando los diputados que estaban en la mañana no asisten a la sesión de la tarde habilitan a sus suplentes para estar y votar por ellos y eso fue lo que ocurrió ellos no asistieron y 12 suplentes de los que habían estado en la mañana por supuesto fueron en la tarde y en lugar de ser 88 fueron 100 diputados quienes de manera unánime eligieron a la junta directiva además siguiendo todo el procedimiento la verificación del quórum con nombre y firma luego el voto nominal cargo por cargo cada diputado diciendo por quién votaba y finalmente un acta que se levantó y se aprobó en la sesión siguiente que fue la del martes pasado en donde se leyó íntegra y todos los diputados la conocieron y la aprobaron estando allí nuevamente la mayoría necesaria para ello porque había quórum para sesionar si este elemento es importante tiene que ver con lo que pasa posterior para el martes el grupo del parra convoca a un encuentro en la asamblea nacional en donde no se presenta ninguna el enredamos alud en una intervención explicaba que la elección del domingo se perfecciona con la lectura del acta en la sesión posterior expliquémosle a nuestra audiencia en qué consiste este paso legalmente porque sabemos que estamos en medio de una discusión política pero quisiera que hubiese claridad sobre los pasos legales bueno los pasos legales como te digo en primer lugar responden a un procedimiento expreso contenido en el reglamento interior y cuál es la razón por la cual efectivamente se perfecciona la designación de la sesión con la aprobación del acta en la sesión siguiente no sólo porque lo dice el reglamento sino porque es lo que hay que hacer porque hay que redactar todo un acta hay que vertir el contenido de todo lo ocurrido y en la siguiente sesión se lee y si nadie tiene observaciones sobre el contenido del acta queda aprobado el acta y queda aprobado el nombramiento es lo mismo que pasa cuando se reúne un condominio o una asamblea de accionistas de una empresa y se hace un acta y se lee y se pregunta ¿alguien tiene objeciones? si no hay objeciones queda aprobada es exactamente el mismo procedimiento de modo que no hay ninguna duda de nuevo de la legalidad del procedimiento de la tarde y de la ilegalidad del procedimiento de la mañana entonces aquí hay una sola sesión que se dio el 5 de enero fue en horas de la tarde fuera del del hemiciclo y fue válidamente convocada fue válidamente constituida la votación se hizo con apego a la ley y tenemos ratificado a Juan Guaidó como presidente de la asamblea nacional con los dos nuevos vicepresidentes que lo acompañan si tenemos varios comentarios de los usuarios y uno que pregunta sobre el hecho de que hay una solicitud ante el tribunal supremo de justicia para que se impugnen los dos actos bueno mira este fíjate el tribunal supremo de justicia yo creo que no tiene materia sobre la cual decidir porque ellos ya resolvieron en base a su absurdo criterio en relación a un supuesto desacato colectivo que ningún acto presente o futuro de esta asamblea nacional es válido entonces para ellos ya de acuerdo a sus propios fallos no fue válida ni la de la mañana ni la de la tarde ahora si se van a inventar ahora un nuevo parapeto una nueva sentencia impresentable para decir que una sí y la otra no bueno quedarán todavía más en evidencia pero eso no tiene ningún efecto porque en realidad el reglamento interior y de debate se cumplió a cabalidad y eso implicaría un desconocimiento de parte del poder judicial de una decisión de un poder que es autónomo y libérrimo porque además por el tribunal supremo de justicia no votó nadie en cambio por los diputados los 100 diputados que estaban electos allí son diputados que representan cada estado de la federación y que fueron electos popularmente y proclamados legalmente por este consejo nacional electoral que por cierto está bastante criticado yo quería si me permite Luzmeli además te quiero hacer aquí una reflexión ok mira no solo es el tema de la legalidad Luzmeli aquí hay un punto importante cuando un cuerpo colegiado elige a su directiva es para recibir y acatar sus directrices cuando hay 100 diputados que consideran que ese no es el presidente y esa no es la directiva que los va a regir pasa lo que pasó el martes que no van que tienen que llenar aquello de gente extraña que las decisiones que puedas tomar no son acatadas y en consecuencia todo esto tiene pies de barro estás tratando de crear una ficción por la fuerza cuando realmente todo esto carece lo que están haciendo Parra y su grupo carece de legalidad y carece de legitimidad parlamentaria ahora fíjese usted que ese punto es muy importante porque en la práctica bueno estamos acostumbrados a que en la práctica se somete a violencia y a hechos cumplidos sin embargo el martes pudimos ver que no hubo una presencia que tampoco hubo cuoron digamos en el encuentro le voy a poner ese nombre el encuentro o la reunión convocada por Parra y esta prácticamente fue duró menos de una hora en la práctica entonces tenemos que la asamblea nacional puede estar en un momento en el que no tenemos dos supuestas directivas yo creo que eso políticamente y legalmente genera mucha fricción pero digamos que tuviésemos dos grupos en esa directiva pero que en la práctica la asamblea no puede hacer absolutamente nada bueno es que en la práctica la asamblea supuestamente no puede hacer absolutamente nada porque está maniatada a través de sentencias impresentadas del tribunal supremo de justicia por una medida cautelar que tiene cuatro años de los cinco que dura el periodo constitucional del poder legislativo pero es que además fíjate yo creo que de lo que se trata aquí es de defenestrar la institucionalidad de la asamblea nacional para que no siga siendo el verdadero nicho y la institución rectora de la oposición política a la degradación de la constitución que ha ocurrido en Venezuela porque aquí lo que se está tratando no es de adquirir el liderazgo de la asamblea nacional con fines realmente renovadores se trata de evitar que la oposición que en el 2015 obtuvo mayoría calificada para que esa asamblea nacional integrada por ellos controle a la administración pública y legisle bueno no ejerza sus funciones porque en Venezuela el régimen de acuerdo a la constitución el régimen de gobierno es presidencial con su gestión parlamentaria por eso que el presidente seguramente en la asamblea le rinde cuentas a la asamblea tiene que pedirle permiso para aprobar el presupuesto a la asamblea y bueno aquí crearon a través de ese otro fraude constitucional una constituyente usurpadora y a través del tribunal supremo de justicia han hecho lo que les dé la gana pero la verdad es que esto es un movimiento político y lo más probable es que querían la formalidad de tener una asamblea nacional que aprobara probablemente una serie de contratos de interés nacional un endeudamiento o un refinanciamiento de deuda contenedores de bonos etcétera porque el país está en la carra plana y lo que estamos viendo y lo vimos en diciembre es como el dólar pegó un brinco la hiperinflación sigue y la capacidad de producción petrolera sigue en el orden de los seiscientos y tantos mil barriles o setecientos mil barriles que es muy insuficiente para poder lograr llevar al país adelante por eso que nos han reducido a la capital de Venezuela con servicios públicos intermitentes y con una economía mínima entonces para lograr dinero fresco y creo que el diputado Ángel Alvarado lo decía se hicieron de esta idea de poder controlar formalmente esa asamblea esa botella vacía pero que la necesitan mucho para llenar sus arcas y bueno cometieron este desparpajo esta tropelía que terminó pues siendo para ellos la peor opción y han quedado obviamente fuera de foco porque volviendo a la legitimidad ya hemos visto como cientos de países han reconocido la junta directiva presidida por Juan Guedot la Unión Europea el grupo de Lima el grupo de contacto y a lo interno Fede Cámara la conferencia episcopal los estudiantes entonces bueno mira esto desde un punto de vista político y desde un punto de vista constitucional y legal no tiene ninguna duda ni ninguna vuelta de hoja aquí hay una asamblea nacional electa hasta el 2021 un presidente de la asamblea nacional que se llama Juan Guedot y dos vicepresidentes que están allí que son Guanipa y Derrizbeidia lo demás es absolutamente una construcción bufa un intento que está resultando fallido y fraudulento por evitar que el poder legislativo nacional ejerza su función y de nuevo el parlamento no es su sede no es el hemiciclo son los diputados en sesión con quórum y en actividad de acuerdo al reglamento interior y de debates gracias mire tenemos comentarios de usuarios arroba carpinate arroba javier cáceres doctors arroba yand 5577 las preguntas son las mismas uno dice si este recurso que obliga algún tribunal a decidir cuál es la junta directiva verdadera considerando que Guaidó tuvo 100 votos y Peña dice que 81 luego hay otro que dice se puede impugnar lo sucedido el domingo en la mañana debido a los vicios otro le responde esto es parte de la dinámica y lo estoy comentando por eso Juan porque la gente sigue como como entre confundida y también afectada por el componente político de la explicación que se da y hay otro usuario que dice se va a impugnar lo que no es legal entonces para cerrar este punto precisemos rápidamente la sección de acuerdo a los lineamientos y al reglamento interior del debate el encuentro o la reunión a la que Parra llamó el domingo termina por no ser ninguna excepción no solamente por las condiciones en las que se llama porque era un hecho público y notorio el uso de la fuerza sino porque además el martes no hay ninguna que valide ese supuesto hecho ¿es así o estoy equivocado? Absolutamente entre muchas otras cosas es así es decir eso es lo fundamental ahora lo que se pregunten es que si hay posibilidades de impugnar ¿qué más quisiéramos? el problema es que no tenemos poder judicial el problema es que el control de la constitucionalidad que debería ejercer el Tribunal Supremo de Justicia no se ejerce porque el Tribunal Supremo de Justicia es capaz de decir en 24 horas cualquier cosa que le pida el gobierno entonces no podemos seguir trabajando sobre la idea de que tenemos una constitución en funcionamiento y un sistema de control constitucional que sirva para formalmente determinar pues la constitucionalidad de los actos del poder público lamentablemente por eso es que estamos viendo acciones de más bien en el terreno político que es lo que le pega al gobierno desde el punto de vista de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y la torpeza que cometieron además ahora ha vuelto a insuflar el liderazgo de Juan Guaidó de su grupo y el entusiasmo de la gente por apoyar a ese liderazgo que está representado en la Asamblea Nacional me gustaría entonces ahora detenernos en ese punto y es ver lo siguiente la Asamblea Nacional es un foro que escogimos todos los venezolanos que participamos como votantes en la elección del 2015 hubo 14 millones de votos se presenta toda esta situación ahora que pueden hacer los ciudadanos para defender e incluso lo digo con los diputados que hayan sido escogidos por el chavismo para defender la institucionalidad de ese foro escogido en marzo en diciembre del 2015 bueno en el terreno legal interno como te digo nada porque el poder judicial lamentablemente no está cumpliendo su función de controlar la constitucionalidad y de poner en su sitio las cosas de acuerdo al texto de la constitución y de la ley desde el punto de vista de política interna protestar hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora de levantar la voz hacer lo que hicieron los diputados ese día ese careo de Juan Guaidó cuando con toda razón le dice al militar tú no decides quién entra y quién no entra en esta casa del pueblo civil eso es lo que hay que hacer y luego combinar o tratar de vincular este tipo de acciones con toda la movilización a nivel internacional para que se activen una serie de mecanismos como por ejemplo las cláusulas de los acuerdos y tratados internacionales que requieren unos estándares democráticos mínimos la posibilidad de que los endeudamientos sólo se den por ejemplo cuando los contratos de interés nacional son aprobados por la república y todo lo que en definitiva está implicando fuera del país el hecho de que la asamblea nacional esté desconocida por el régimen de Nicolás Maduro ¿qué se van a inventar? yo no sé si van a intervenir la asamblea si van a tratar de disolverla van a terminar de poner presos a los diputados en bloque van a utilizar la asamblea nacional constituyente chimba ilegítima y cuya función nunca ha sido la que ha desempeñado durante todos estos años sino redactar una constitución no lo sé pero al final del camino cada cosa que hagan es como la arena movediza los hunde más en la inconstitucionalidad de su proceder en la falta de reconocimiento a los estados a los estándares democráticos y sobre todo a la voluntad del pueblo porque todos esos diputados Luz Melli que están perseguidos que están exilados que están asilados o que están presos son representantes del pueblo Venezuela es una federación es un estado federal descentralizado y cada estado de la federación designó a sus representantes y esos representantes tienen el derecho de sesionar como parlamento para legislar y para controlar al poder ejecutivo y cuando les cayó la gota fría en el año 2015 resolvieron quitarse de encima a la asamblea nacional a través de un tribunal supremo de justicia que ya sabemos cómo se designó a través de un árbitro electoral que ya sabemos cuál es su condición y también incluso a través de una presidencia de la república que se ha mantenido con un proceso en donde se impidió que las principales fuerzas políticas opositoras del país y sus líderes se presentaran con sus símbolos en un proceso electoral auténtico de modo que es una erosión progresiva sistemática y horizontal del funcionamiento de todos los poderes públicos y de la base de la legitimidad de ellos que es precisamente el voto popular a partir de la asamblea nacional si fíjense otro elemento que surge como hipótesis de por qué se hace toda esta maniobra tiene que ver no solamente con lo que usted ha dicho de ponerle la mano a la asamblea para que se aprueben contratos cuya aprobación valga la redundancia por parte del legislativo es importante y necesitario para endeudamientos y para reconocimiento de otras instancias internacionales sino también que la asamblea nacional ejerciendo cuando ha habido un intirenato de la presidencia de la república tiene bajo su poder también activos venezolanos en el extranjero ¿cómo se protegen estos activos frente también a esta situación o cómo se protege esas decisiones que tomaron respecto a Cisco y a otras empresas en el extranjero si eventualmente la asamblea es disuelta o eventualmente un tribunal supremo de justicia emite un dictamen que obligue o que suponga que Parra tiene la razón bueno Luz Meli por eso es que todos los países digamos del mundo occidental de las democracias occidentales se han apresurado a reconocer evidentemente a Juan Guaidó y lo que va a ocurrir es que este tipo de decisiones que evidentemente están reñidos con los estándares democráticos y con la constitución de Venezuela no van a ser reconocidas en el exterior y esos son activos que están en jurisdicciones en donde territorialmente el estado venezolano no tiene ningún poder y por lo tanto bueno seguirá la situación planteada como está hoy en día pero yo quiero además Luz Meli llegado a este punto tratar nuevamente así me digan Naif a mí me dicen muchas veces pero bueno tú eres tonto tú no ves que esta gente no respeta la constitución no sale por los votos bueno pero es que mientras más la vulneren por lo menos mi deber como ciudadano y como como abogado dedicado el tema constitucional es exigir que se cumpla la constitución es subirles el costo y de nuevo yo quiero hacer un llamado a Parra a Brito a Morales que yo no puedo creer que haya incurrido en lo que hizo que por favor recapaciten que además venga un esquema de acuerdo donde se privilegie el voto popular para salir de este atolladero porque de todo esto depende que se pueda articular un gobierno que sea capaz de generar políticas públicas para ayudar a la gente que podamos salir adelante que vuelva el elemento nacional que se ha ido en diáspora por un estado de necesidad evidente o por persecución hasta cuándo nos tienen sometido a esto aquí tiene que haber un pacto de reinstitucionalidad integral del país tiene que haber un proceso basado en la soberanía popular y en el voto para recomponer de nuevo todos los poderes públicos y que el estado vuelva a ser un estado basado en la democracia constitucional y un estado que cumpla sus fines esenciales de acuerdo a la constitución que es generar bienestar tolerancia paz y bueno una vida que sea útil y una vida que sea digamos aceptable para cualquier ciudadano que trabaja y que aspira a vivir en libertad sí gracias por esa reflexión para cerrar fíjense que la asamblea convoca al ministro padrino para que dé explicaciones hay gente que dice que en la dictadura no se dan explicaciones pero la reflexión que también se hace es que aunque haya funcionarios que no la quieran dar los demócratas tenemos que exigirlas y creo que también es importante ver que independientemente de digamos este monstruo este laberinto en el que nos hemos metido desde que se empieza a desconocer la voluntad popular en el propio 2015 cuando no se reconoce por ejemplo la elección de los cuatro diputados del Amazonas y se manda a hacer la desincorporación de estos diputados bueno hemos ido caminando de ahí en adelante a unos esquemas prácticamente inconcebibles o sea eso también es importante que lo veamos y que no haya esta justificación esta explicación sobre algo que no solo no es democrático sino que es que no permite que realmente haya un funcionamiento y un estado de derecho pero es que además se ha llegado a un estado tal de en lo grotesco y en lo burgo de los procederes que se ha convertido en algo irracional y yo más bien lo que en mí invito es a todas estas personas a este a en definitiva oye pensar en su futuro porque todos estos actos van a generar responsabilidad de futuro o sea tú no puedes hacer lo que está haciendo Parra y lo que están haciendo los demás personajes que lo están acompañando en este intento por asumir la dirección de la Asamblea Nacional de esa manera pretendiendo que aquí no va a haber responsabilidad de futuras entonces lo que tienen que hacer más bien es entrar todos en una fase de reflexión y tratar de llevar al país como te digo por el restablecimiento pleno de la constitución y además que se imponga la soberanía popular bueno eso no lo va a hacer el chavismo el chavismo no lo va todo el tiempo y es lo que cruza transversario horizontalmente la constitución el tema de la democracia protagónica del pueblo porque no le dan el protagonismo al pueblo y dejen que voten limpiamente ¿por qué entonces se recurren a esta vieja autoritaria y totalitaria y se le entregue y se le regale el país además a otras potencias o es que no es un imperialismo hacer lo que se está haciendo con el petróleo y con el arco minero y con todas y con todos los recursos que tiene Venezuela bueno todo eso ¿usted cree? ¿usted cree? ¿y disculpe? ya va disculpe un momentico que quisiera precisar lo siguiente ¿usted cree que existe? bueno ellos son estuvieron en la mejor oposición durante todos esos años ¿existe? ¿alguna disposición de de Parra de Brito de Morales de Noruega de de reflexionar sobre el desempeño que han tenido? mira yo no lo sé si yo fuera ellos la haría porque es que las cosas han sido tan mal hechas bueno y las caras la cara de Brito era un poema cuando entró la directiva de la asamblea allí la forma en que salieron del parlamento se veía así y además ellos no vayan a creer que son vistos del lado de quienes están ejerciendo en el poder como unas moneditas de oro siempre los vieron como opositores y los tildaron de corruptos y todo lo demás entonces yo no sé si hoy si mañana o dentro de una semana pero mira yo creo que ellos están a tiempo de tratar de dar un viraje y decir miren nosotros le ponemos nuestra actitud asumimos y entendemos que el proceso estuvo lleno de irregularidades y nosotros simple y llanamente también reconocemos la junta directiva designada en la sesión de la tarde el día 5 de enero con eso bastaría sí y bueno es una opción porque la discusión que hay ahora también es si se escala el conflicto en términos de lo que le conviene al oficialismo que es prácticamente dejar inmovilizada la asamblea nacional recurrir al tribunal supremo de justicia para que tome una decisión que pueda incluso disolverla seguir que haya presiones para tratar de que diputados que están que apoyan a Juan Guaidó y que tienen una línea de oposición se sumen a la fila de Parra y Brito o en este caso la la digamos el guante o el puente que se le puede lanzar del otro lado es este que usted está planteando usted sabe si este tipo de cosas se ha discutido internamente en los grupos de oposición bueno por supuesto yo no participo directamente en ese nivel de decisiones de la oposición política estructurada y de los partidos el eje 4 nada de esto pero yo sí creo que es la herida todavía está sangrando o sea yo creo que es demasiado pronto probablemente pero yo creo que en la medida también que más países y más instituciones y fuerzas vivas del país a lo interno reconozcan pues la junta directiva que legal y legítimamente se designó y mientras peor se hagan las cosas del otro lado bueno más chance habrá de que haya esa especie de digamos de posibilidad de de recapacitar y de reflexionar y de corregir esto que sin duda alguna ha sido un error ahora si aquí hay unos intereses materiales atrás como mucha gente dice por supuesto que eso va a dificultar mucho más porque entonces eres preso de tu propio preso de precio es decir el haber si tú realmente llegaste a aceptar prebendas económicas para tener un proceder determinado pues y no lo haces eso te lo van a cobrar en consecuencia eso es el otro obstáculo pero yo creo que cuando se está del lado de la razón se está del lado de la constitución y se está al lado y esto es muy importante de la opinión pública nacional e internacional tú tienes un sistema de protecciones que te podría llevar a replantearte tus errores y tratar de proceder de otra manera ahora lo que vamos a ver sin lugar a duda va a seguir siendo una pugnacidad política que para nada nos ayuda vivezas que terminan siendo estupideces para tratar de elegir un nuevo parlamento probablemente a 10 tiempo o con otro árbitro electoral y creo que lo importante lo sensato es que ese proceso electoral parlamentario se lleve a cabo a final de año como lo ha dicho nuestra historia republicana electoral desde que Venezuela es un país democrático y que básicamente se haga con un árbitro que sea aceptado por todas las partes y bastante se avanzó en ese sentido en Dominicana y en el esfuerzo con el reino de Noruega para que ellos ahora hayan bueno virado hacia la posibilidad de tomar otra vez un poder público por una vía electoral que no es auténtica que no se adapta a los estándares internacionales y que simple y llanamente no termina por producir el resultado que produce una elección porque sabes el resultado de la elección cuál es no es quien gana y ni quien pierde sino que se produce un reconocimiento para quien va a ejercer el poder sea aceptado por todo el mundo y uno se dedicará a hacerle oposición y los otros a apoyarlo pero cuando el efecto legitimador del proceso electoral no se da sobre todo porque está viciado y el árbitro no es confiable ese efecto legitimador no se produce y por eso es que estamos desde octubre del año pasado y muy concretamente perdón desde enero del 2018 en una situación en donde el país gracias a Dios se levantó y no aceptó eso como no ha aceptado esta tropelía del domingo pasado bueno la conversación ha sido bien interesante estoy muy agradecida de esta conversación pero en internet tampoco es que el tiempo es infinito Juan muchas gracias gracias a ti muchas gracias por haberse conectado vamos a seguir teniendo encuentros y entrevistas con sus preguntas con personas que puedan ofrecer algo de luz sobre lo que ocurre en Venezuela no solamente en términos legales sino en términos de opciones para solucionar el conflicto muchas gracias muchas gracias un saludo a todos los que participaron en esta entrevista muchas gracias de nuevo chao chao un saludo Gracias.